Vas a interferir a su vez en Todos Amigos Gracias viejo, charla Si bien precisamos Teníamos una puñeta, un pollo para se apremo ah bueno un collo para la alimentos y ahora a tomar la fotografía con la estrella de fondo bueno ese es el antiguo campamento del M19 y ahora van a construir una parroquia católica de los franciscanos todo ese era el campamento del M19 y la parte de arriba era la base de la policía militar